Y mami pide lo que quiera que te doy, lo que quiera demostrarte amor de una y mil maneras Todo el mundo cuando baila te chequea ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo menea? ¿Quieres carro? Ya, como que acá en la tromita de videoclip yo te lo doy Yo te lo doy, si Si hubiera salido el tropez yo no lo grababa Si yo te jodo te lo doy Llamame K-Boy De cuarto cuando no tenía nada, ni me he mirado Ahora que tengo foco color verde sola Se me cerca, se nota que tú eres interesada Pero igual me da, igual yo te voy a dar lo que tú quieras nena Lo menea de un lado para el otro Como un buen niño me conforto Pongo a poco me acercó ¡Esañamos! Siente conmigo en lo oído te digo Si no tienes estilo, esta noche que se va conmigo Lo que quieras yo lo consigo Me llevo conmigo, yo sigo, persigo y consigo Siente conmigo en lo oído te digo Y mami pinta lo que quiera que te doy Lo que quiera demostrarte amor de una y mil manera Todo el mundo cuando baila te chequea Que, que, como lo menea quiere carro prenda Yo te lo doy que te acaricien y enciendas Yo te lo doy que te monten Bueno chicos de ti, es un reloj Para olvidar el video de AI Así que espero que les guste mucho Me mande un pelo Yo te lo doy Salud Siente conmigo en lo oído te digo Si no tienes estilo, esta noche que se va conmigo Lo que quieras yo lo consigo Me llevo conmigo, yo sigo, persigo y consigo Siente conmigo en lo oído te digo Y todo el mundo cuando baila te chequea Que, 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 como lo menea Yo te lo doy, yo te lo doy Yo te lo doy Llámame el Playboy Y todo el mundo cuando baila te chequea Qué, que, que, como lo menea Yo te lo voy, yo te lo voy Yo no me equivoco Si me tienes estilo, esta noche que se va conmigo Lo que quieras yo lo consigo Te llevo conmigo, yo sigo persigo y consigo Sarte conmigo de lo idónde de ti Si me tienes estilo, esta noche que se va conmigo Lo que quieras yo lo consigo Te llevo conmigo, yo sigo persigo y consigo